Hola a todos y bienvenidos a este debate que estamos haciendo conmemoración del Día de Reunos Europeas, el cual se celebrará este 27 de septiembre. Este debate lo hacemos para mostrar las ventajas que tiene el político en nuestra sociedad actual. Entonces, por ejemplo, Carlos, ¿qué opinas sobre el político en nuestra sociedad? Pues, aprender muchos idiomas sirven para relacionarse con gente de otros países y también para conseguir facilidades para encontrar trabajo. Eso es verdad. Y aparte de encontrar trabajo en tu propio país, puedes tener acceso a trabajar en otros países como Alemania, Francia, o hasta en Estados Unidos, Brasil... Sí. Pero esto tiene una dificultad que es que no a todas las personas, no todas las personas tienen la misma capacidad a la hora de aprender idiomas. A algunas se les dificulta más que a otras y pues eso es un problema que si se trabaja se puede corregir porque si le ponemos esfuerzo y por eso se puede aprender. A ver, yo en mi caso se me da bastante mal en los equipos en general y pienso que con esfuerzo y con barras puedo llegar a ser mejor. Por ejemplo, Miguel, ¿tú irías a otro país a trabajar o te quedarías aquí? No, yo no iría. El motivo es que pues hay gente pues que es muy tímida y que le cuesta pues adaptarse, pues irse a un nuevo país a hacer, bueno, amistades, pero eso obviamente pues yo tengo que corregir, tengo que dejarme en este vídeo, pero yo me quedaría. Pues yo considero que ir también a vivir a otro país, es justamente lo que te ayuda a esperarse. Además, que si puedes viajar a otro país, lo que estás haciendo es perder una oportunidad para aprender otras lenguas y les desea otros problemas. ¿Y vosotros crees que nuestro familiar y que nuestros agudos, por ejemplo, nuestros padres hagan idiomas igual que nosotros y tuvieran algunas posibilidades? No, las primeras posibilidades no. Nosotros tenemos mucha más suerte que nuestros padres. porque aparte de que no se buscan ya desde pequeños con la idea de estudiar idiomas, pues lo tenemos más fácil en sí. Vale, por ejemplo, ¿crees que en lo que quieres trabajar usaras algún idioma aparte de que eres español? No creo que vaya a usar otro idioma porque tengo pensado trabajar en España, pero si me voy a otra parte, pues eso sería ese idioma, intentaré aprenderlo. Yo, por ejemplo, ahora voy a sacarme los niveles de inglés de U1 y U2, ya que para la carrera que quiero hacer en el futuro me exigen un nivel de inglés muy alto y solo se puede hacer en inglés, no se puede hacer en español. Bueno, ya que estamos hablando de niveles y, bueno, eso, pues yo en 3 de septiembre voy a empezar en la escuela de estudiar idiomas con idiomas en alemán. Bueno, pues como vos costuma esto, llegamos a que los idiomas, actualmente el idioma es muy importante y cuanto más vamos, mejor. Entonces todos queremos desearos un feliz día de de los idiomas europeos. ¡Feliz día de los idiomas europeos!